Jan Rodríguez es el que tiene que... Hasta que hable el uno, hable el otro, hable el otro, y total que... Yo me pongo una gorra roja y hasta negra están tirando en el chico. Acá discutimos de todo, de verdad. Todo se discute acá, todo, todo. Y Valencia que es tan polémico, es difícil que nos entendamos. Jan no lo entiende a Silvio, Silvio no me entiende a mí. Oscar Paz no lo entiende a Jan Rodríguez, nadie entiende a Gonzalo. Nadie, no nos entendemos acá. Pero somos patas, ¿ah? Tres soles el kilo. Tres soles el kilo, ¡ah! ¡Estás en plena venta! Claro, perfecto. A ver, cuéntame, cuéntame cómo es. ¿Es un vehículo que trabaja según una tienda o es un vehículo que recorre las calles, así como pasan por aquí, vendiendo las frutas? No, soy un vehículo que recorre las calles, pero con frutas de calidad, pues. Ah, ya. Ahora, ¿podrías hacer un demo en vivo de cómo vendes la papaya? O sea, ¿cómo dices? ¡A sola, sola, papaya! No, no, no. ¿No? Mira, cuando tú vendes calidad, no es necesario que tú estés gritando. Ah, ok. O sea, tú no vendes esa fruta chancada, caliente, hasta las patas. No, no, no. Acá la gente compra calladitos. La gente tiene que tomar confianza en el que vende. Sí, de acuerdo. Y el vendedor. Ya, ahora, cuéntame, ¿cuánto está el kilo de la papaya? Tres manguitos. ¿Tres mangazos? Ahora, ¿sólo vendes papaya o otro tipo de fruta también? Solo papaya. Solo papaya. ¿Y por qué solo papaya? ¿Por qué? Porque vendía varias cosas y no me ha ido bien. Con la papaya, solo papaya me está yendo mejor que vender varias cosas. Muy bien. Ahora... O estoy mal. A ver, como un hombre... Está bien, está bien, claro. Como un hombre, a ver, recomiéndame algo, a ver. Piña vende, piña. No, pero... No, está bien. Facundo quiere que vendas plátanos, pero no. A él le encanta la banana. ¡Plátano! A él le has demuestrado un plátano. ¿Y a qué hora arranca tu chamba? ¿A qué hora sales a ver? Yo salgo a las 11 y trabajo hasta las 10 de la noche. Ah, su madre, está bien. De 11 a 10. Buen chambeadora. ¿Y qué calles recorres? Más o menos, ¿cuál es tu recorrido diario? Yo le hago la competencia a Plaza Dea. Ah, le hace la competencia a Plaza Dea, cabrón. Yo le hago la competencia a Turo, ¿ah? Sí. Ahí fuerte. Ya, ahora, ¿cuál? Como reina, como le tengo que marcar como reina a Maradona, pues. Salud para el profe Lucho Reina, de un juego con él, ¿ah? Listo, Acuña. Gracias. Mucha suerte con la venta de papayas. Hasta luego. Ya dejen de discutir, pues. Ya, gracias. Muy bien, bueno. Aquí antes un... Un cuarto de el fútbol discutir. Chao, va. Chao, va. No entiendo esa... Bueno. Sí, pero bueno, es parte del público. No se respeta, pero... Un saludo para... Aquí nos mandan para la jefa de logística de Alcimar Imports, Deisy Valverde, y para las señoritas Alcira Márquez y Gladys Cazaverde, ¿ah? Son las grandes ahí en Alcimar Imports, de parte de nuestro productor Juan Pablo Torres, que dice que siempre él va ahí a comprar sus productos de Alcimar Imports en el centro de Lima. Provecho. Muy bien, a ver, otra llamada. Dos, cinco, uno, uno, cuatro, veintidós, cuatro, veintidós, cuatro, veintidós, siete. Aló, señor, señor. Sí. Aló, coleguita, coleguita en adelante. Le saluda Óscar Paz. Tira. Hola, Óscar, ¿qué tal? ¿Qué tal, Cosita? ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Hola, hoy. Soy Alexis, el fan de Chelsea, quiero hablar con Jan. Ah, ya, ahí está tu equipo que fracasó en la chance. Ahí está, habla con Jan, con Chelsea. ¿Qué pasó con nuestro equipo? Lamentablemente eliminado. Jan, ya. Eliminado. Jan, ¿sí? Ahí está Jan. Está llorando, Jan, míralo. ¿Qué pasó, Jan? Míralo en su cara. Jan. Sí. ¿Sabés qué pasó? Cállate, cállate. Sí. Lo salaste, pero, hermano, así como salaste en los lugares, bueno, lo salaste. Así es, pasaste en el fútbol, Jan, lo salaste. Pasaste en el fútbol, ¿no? Bueno, qué, qué... Nada, Jan. Listo. Ya, ya, ya va bien, te comento que por si acaso, si es que algún día quieres viajar así a Londres, tu cara ahí en el estadio. Ah, bueno, seguramente, ¿no? Bueno, ahí está. ¿Por qué lo cortó? Ahí está la... Lamentablemente el Chelsea, como lo dije, perdió, lo eliminaron y listo, ¿no? Pero, ¿por qué lo cortó? No se venía con algo, ya no es la primera vez. Se venía con algo después. Yo recuerdo bien a los oyentes. Tengo buena de morir. Tengo buena de morir. Bueno, Armando Carmonas nos da con palo a todos. ¿Qué dice, Armandito? Que es fácil de hacer el periodismo leyendo todo de internet. Periodista es buscar la información, dice, ya, Carmona, entonces ven acá y la próxima semana chambeás por nosotros. Este video de Jan Rodríguez es de nivel Roberto Gómez Bolaños Antiguazo, dice. Se burla el coleguita agazapado, ya no vota vida, le tiene 26 años. Tranquilo, el doctor me ha pedido tranquilidad. Más polémica. Vamos con otra llamada. Dile al papallero que está a dos mangos, nomás el kilo. Muy carero, dice José Luis, Jorge Luis Pueyes, capto. Gracias, amigos de exitosas por informarnos desde Moyo Bamba, dice. Bueno, algunos no tienen internet, pues necesitamos leer las noticias, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Ya, pues, pónganse los audios de... Ya, pues, señorito. Es algo que los identifica también ustedes. Está más muerto ya, pues, ya no es como antes. ¿Dónde están los audios? Operador, despierta. ¿Dónde está el Turri? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ah? Otro. No ha venido el Turri, pues está de vacaciones. Dos, cinco, uno, nueve, cuatro, veintidós, cuatro, seis, siete, cuatro, cuatro, nueve, nueve. ¿Aló? Hola, Oscar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Alberto, te habla. Hola, Alberto, ¿de dónde? De Ate. De Ate. ¿Qué ha sido, Alberto? Una cosita de hablar de fútbol, ¿saben qué? Sí. Yo los escucho desde que se iniciaron ahí. ¿En exitosa o en la competencia? Bueno, en Red Mirafuera es que ya no existen. Sí, en exitosa, en exitosa. ¿Ya? Pero, ¿saben qué? ¿Se acuerdan cuando a Silvio lo llevaron al doctor? No, no, pues, no me voy a recordar eso. Sí, sí. No, lo que pasa es que, escucha, por algo bueno, te lo quiero hacer recordar. A ver, ay, ay, ay. No por maletearte. Ya, ya, a ver. Digo, recuerda eso. Yo recuerdo tus palabras cuando regresaste, que toda la gente te pedía. O sea, regresaste y dijiste, Jesús, ha cambiado mi vida. O sea, viniste. Ah, sí, 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 claro. ¿Te acuerdas? Sí. Ya, ¿sabes qué? A nosotros, a menos a mí, ¿no? Mi opinión. Que el programa es el más bacán de toda la radio. Pero cuando hablan de fútbol. Cuando se me echen entre ustedes, la verdad, me aburre. Ahí nomás la dejo y ahora paso a hablar de fútbol. Ya. La verdad es que ustedes se pueden llevar bien. Cuando se llaman bien. Es bien chévere, de verdad, cuando se hacen bromas bacán. Pero cuando se pelean así en ese plan de si me buscas, te encuentro. Este, no dan en nada. Es más, hasta si ustedes no son cristianos, se están dando hasta mal ejemplo en lo demás. Claro, está bien, está bien. Ya, le digo, solamente ese tema lo cierro ahí porque yo creo que ustedes pueden mejorar en ese aspecto. Porque en el otro ya están en el cielo, le digo, ya están. Son el mejor programa de radio. Y en ese tema les quería decir que opinan del tema este de... Que están hablando ahorita del Mudo Rodríguez. Pero no creen que sería de cristal su hueso prácticamente. O sea, en el sentido de que se pueden lesionar. O sea, ¿qué otras alternativas en todo caso podría haber? Porque ya no pueden contratar extranjeros, ¿no? Cristal me refiero. Claro, bueno, López Rodríguez, hasta ahora no hay novedades, ¿no? En algún momento se está entrenando. Está entrenando, está entrenando, está entrenando con cristal. Sí, pero no hay de alguna manera sospechas de que pueda quedarse en cristal. Yo creo que sí, ah. Todavía tiene algunos días para continuar entrenando y puede sumarse. Yo creo que sí porque Gareca le ha pedido de que tenga, digamos, competencia y de que esté en un equipo para poderlo convocar a la selección. Porque para mí es convocado Alberto Rodríguez, ¿no? Pero Silvio. Sí, sí. Una consulta, pero él es un jugador. ¿Tú crees que aguante el rigor así de la Copa? Sí, sí, aguanta, aguanta. ¿Campenando sin lesionarse? Sí, yo creo que sí, sí, puede aguantar, ¿no? Porque tiene fama de que se lesiona al toque, tú sabes, ¿no? Sí, pues, es muy propenso a las lesiones. Pero yo creo que sí, es un, yo muy poco a, se le ha visto un tipo que sale de noche. Que le den saldo a Reboreo, ahí hago un switch ahí. Que le den la mitad, la mitad nada más. No, no sé que Reboreo no sé qué hace Cristal hace años. Yo estoy diciendo que lo saquen, pero como tú bien, a mí me pareció bien Macán que lo encargaron hasta el dirigente y el tiempo, todas las cosas en su lugar, yo creo que no tienen que esperar, ¿no? Si es que se da, que yo pienso que es lo más posible después del empate de ayer de Táchira, si es que se da, que Cristal pasa, ahí creo que pueden contratar, ¿no es cierto? Claro, dos. Ya, ahí yo creo que, señor Reboreo, muchas gracias. Es mi opinión. No, 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 contratar a otro zaguero más, ¿no? Y ponerlo en el banco, nada más. Y no solamente por esta, sino pensando futuro también, para el próximo año. Claro. Pero escúchame, ¿y a ti te gusta Martínez, el zaguero, el otro? Mira, yo no sé, cuando lo contrataron dijeron que mira que es del equipo que ha sido campeón de la sudamericana, ¿no? Sí, sí. Era el anudo, ¿no? Pero yo me puse a buscar y el pato nunca jugó en esa copa sudamericana. A mí te digo que no me es el gran zaguero que me quieren vender, ¿ah? Para mí con esa plata que traen otros mejores. Normalito, normalito. Y Cristal tiene para traerse mejores, ¿no? El tema de la defensa es muy grave, tiene que solucionarse, porque si quieren lograr los objetivos... Tienen que actuar de acuerdo a eso, pues, ¿no? Fui hasta a irme, ¿qué te pareció el Meloco Vargas pasó en Europa? Ahí ya te va a decir ahí. Hubo 20 minutitos. Sí, sí, bueno, sumándome también minutos, no obviamente. Vamos a ver cómo le va más adelante también a Vargas, que... Vamos a ver si... ¿Tú estás de acuerdo con la convocatoria de Pizarro a la selección? Pero, ¿cómo tú? ¿Tú estás de acuerdo con la convocatoria de Pizarro a la selección? Mira, yo estoy de acuerdo que esté en el Camberino para hablar, ¿no? Pero para jugar, ¿no? Ese es buena. Que tenga el Camberino para hablar. Para hablar, no acompañar. Entonces, que sea su asistente. O sea, para ti que sea asistente técnico, entonces. Claro, mejor ya para que... El que quiere imponer la federación, el que va a poner la federación, que sea Pizarro. No, ese técnico, el asistente técnico que quieren imponerle, ¿para qué? Si él ya ha venido con sus asistentes. Para que pueda absorber todo lo que va a dejar ahí a Vargas, ¿no? El otro lo va a ver como una espina, más que otra cosa, porque no tiene su entera confianza. Es lo más probable. ¿No? Sí, pues. Hoy una... ¿Y en Europa League ahora la cuarta de final es sorteo? Sí, mañana, mañana es sorteo, mañana. Mañana. De Europa League. También, sorteo. Y hasta dónde llegará la pelea, campeona o no? Vamos a ver, vamos a ver. Creo que tiene un gran... Napoli. Napoli. También tiene un gran equipo de Montella. Cada año mejores un equipo teniendo con la Ferentina. Bueno, listo. Bueno, gracias. Un abrazo. Ok. Otra llamada más. Nos quedan tres minutos de programa. 251-942-22467-4499. ¿Aló?